Acá estamos terminando de preparar el condimiente del aliño para pollo a la parrilla. Acá hemos metido ajo molido, ají colorado molido, sal, comino, pimienta, orégano molido, un poquito de vinagre también está acá, y con eso vamos a embadurnar las presas. Bueno, se supone que lo hacemos con la mano mejor, y eso de preferencia tiene que estar macerando unas horas, ¿no? O si fuera posible, de un día para otro. Ya bueno, al otro día ya se hace la parrilla, sale exquisito. Es un secreto de la abuela. Muy bien, gracias.